que se encuentren en Chile, en el extranjero, hoy de ocupamos la tecnología, ya sea de radio por aire, y también nuestra señal por internet, llegando a lugares insospechados. Y como cada oportunidad, estamos con el pastor Eduardo González, Dios te bendiga, Eduardo. Un saludo fraterno, pastor Boris, para ti, para todos los hermanos que nos están oyendo, en otra edición, ¿Cierto? De nuestro programa entre hermanos y pastores. Amén, y la verdad que es una bendición poder compartir con nuestros hermanos que están en casita, nuestras hermanas que están atentas también a la sintonía, y qué bueno es poder tener la interacción, ustedes nos escriben, comparten de diferentes rincones, y justamente la conversación que hoy día tendremos, que siempre obviamente la guiamos al tema de de la vida de iglesia, la vida cristiana, ya sea en doctrina, ya sea en principios, hoy día conversaremos algo que también atañe a la vida cotidiana, pero también a la vida cristiana. no te escucho, Eduardo Eduardo vamos a revisar si tenemos ya la señal ¿Me escuchas, Eduardo? Eduardo Hoy día hablamos de tecnología y ya tenemos nuestros primeros ripios para hablar acerca de este apasionante tema, así que ahí me indican si tenemos ya la señal para compartir la conexión. La la temática de esta jornada. ¿Estás ahí, estimado? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bien, ahora sí retomo, disculpen, se me olvidó enchufar el computador. Un pequeño detalle. Un tema tal como tú decías, muy cotidiano, pero que evidentemente como creyentes, hablando, ¿cierto?, de enfrentar sabiamente las redes sociales. No es un tema en el cual vamos a hacer una especie de dualismo, ¿cierto? Tener una vida dentro, una vida normal, ¿cierto? Una vida en las redes sociales, de coherencia. Entonces, de ahí, ¿cierto?, la importancia de también ser fieles al Señor y a lo que la Palabra nos enseña. Y diría un desafío, porque tal vez alguien puede decir, pero la Biblia no dice que entremos o no entremos a Internet. Entonces, bueno, por ahí yo creo que va a partir una buena pregunta. Y hoy nos acompaña un hermano ya conocido de la radio. Un querido hermano, yo también tuve el placer de conocerlo en vivo hace muchos años. Nuestro hermano Manuel Betácez, que tiene una vasta trayectoria en este sentido. Ha trabajado en en muchos portales de este tipo. Y hoy día también él trabaja para para Limonier, allá en Estados Unidos. Así que una bendición, ¿cierto, Boris? Compartirlo hoy con con nuestro hermano Emanuel Betácez. Saludos, amados, ¿cómo están? Dios le bendiga. Bendición. Qué bueno tenerte nuevamente en la señal de armonía, Emanuel. Siempre es grato conversar contigo. Y justamente hoy día hablaremos acerca de de esta interacción que podemos tener usando redes sociales. Pero antes de irnos a la tecnología, como para hacer la la intro de la conversación, Emanuel y Eduardo, digamos que las redes sociales, antes de hablar de la tecnología como concepto, red social siempre ha existido. En cuanto a al 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 entendimiento tradicional, esta necesidad de relacionarse los unos con los otros, entre un conjunto de personas, hay vínculos, hay afecto, o ya sea por un tema comercial, o amistad, o trabajo, parentesco. Por lo tanto, antes de entrar en el tema de la tecnología, usamos las expresiones redes sociales antes de internet en el sentido de de la necesidad de comunicarnos entre nosotros como seres humanos. Así es. Lo único es que a veces, no sé si les pasa a ustedes, me pongo medio nostálgico a tratar de recordarme cómo era la vida antes de Facebook, o antes del celular, o antes del GPS en el celular. Y de verdad que lo que hemos vivido en los últimos 10, 15 años es un movimiento completo en cuanto a lo que era la vida anteriormente, en la manera en que nos comunicamos, en la manera en que conocemos personas, en la manera en que estamos más conectados el uno al otro y más informados. O sea, es un cambio. A veces yo que tengo niños pequeños, trato de explicarles cómo era cuando yo usaba un viper, cuando estaba de novio con mi esposa ahora, y que nos enviábamos textos desde un teléfono público. Ahora mismo aquí, yo que estoy en la Florida, tú no encuentras un teléfono público ni en un museo. Entonces, es de verdad, nosotros que hemos podido vivir este cambio, poder ver ahora mismo cómo la nueva generación, nuestros hijos, viven y se relacionan, es un contraste fuertísimo, grandísimo en cuanto a cómo nosotros crecimos. Sí, la verdad que eso son cambios bastante, no es cierto, muy grandes de generaciones, porque ya empezando a hablar del tema bíblico, ¿no? El apóstol Pablo enviaba, no email, sino que correos físicos, y quedaron consignadas estas cartas, estas epístolas, y quedaron como palabra de Dios, pero entre que llegara una carta a las comunidades no era instantáneo, porque hoy día de las cosas que disfrutamos y también nos complica es la instantaneidad. Por lo tanto, esto de las redes sociales es antiguo, pero el desarrollo tecnológico, Eduardo, ha sido tan tan abrumante, como decía Emanuel, que ya cuesta imaginarse la vida sin sin las las actualizaciones tecnológicas. Absolutamente, en los últimos años las comunicaciones en general, toda la tecnología ha tenido un avance vertiginoso, por decirlo así, y evidentemente dentro de esa realidad nosotros como creyentes no estamos fuera. Yo pensaba, mientras, antes de comenzar el programa, porque yo conozco personas que han decidido voluntariamente no entrar tan de lleno a esto de las redes sociales, y por ejemplo dicen, siendo cristianos, dicen, yo no, yo prefiero no estar dentro de las redes sociales. Y eso es legítimo, ¿cierto? Absolutamente legítimo. Ahora, está la otra, el otro grupo de personas que, dado que los años van pasando, se va haciendo mayoritario. Aquellos que ya prácticamente nacen con esta idea de la red social, ¿cierto? De la comunicación online, de las distintas plataformas que existen, y por ejemplo yo tengo mis sobrinos, ¿cierto? Ellos nacieron prácticamente con un celular en la mano, por decirlo así. Entonces, y nosotros como iglesia, ¿cierto? Definitivamente, desde la palabra del señor, tenemos que saber interpretar eso, y enseñar a la iglesia, enseñarnos a nosotros mismos, cómo conducirnos sabiamente en este mundo de las redes sociales y de la de la tecnología. Ahora, para entrar ya de lleno a lo que en la tecnología de este tiempo, Emanuel, es legítimo lo que decía Eduardo, que hay personas que no han querido, y hasta la fecha no tienen redes sociales, y bueno, son libres de hacerlo. Pero también hay un grupo de personas que satanizó las redes sociales, todo del diablo, y resulta que con el tema de la pandemia, quizás los mismos que satanizaban hoy día se hubieran obligados a ser cultos a través de redes sociales o las diferentes plataformas. ¿Qué lectura le das tú a esa situación? Sí, sí, es que yo mismo recuerdo, o sea, yo tengo que 10, 11 años metido en las redes sociales, y recuerdo, o sea, mucha gente que decía no, yo no pierdo mi tiempo en eso, no, yo no voy a darle mi información a que sea pública, no, esto y lo otro, pero ahora los ves de lleno metido en las redes sociales, porque en realidad, ya antes de la pandemia se veía un auge en esto, o sea, estamos hablando de personas mayores, de mayores de edad, mayores de 60, 70 años, que están metidos en las redes sociales para comunicarse con sus amigos de infancia, porque están en otro país, para ver fotos de sus nietos y demás, o sea, anteriormente quizá, y yo como tengo tantos años en Estados Unidos, a veces es un poquito distinta la situación aquí, pero yo me he dado cuenta en Latinoamérica en los últimos años, el auge que ha tenido, o el acceso al internet, que anteriormente no había tan buen acceso móvil en los teléfonos, y en los últimos dos años ha crecido exponencialmente la cantidad de personas, porque ya es más barato la data en los teléfonos, porque hay más wifi gratis, y porque hay mejores teléfonos, entonces hay más personas ahora mismo conectadas y usando whatsapp, usando telegram, usando messenger, haciendo videos, metidos en instagram, gente que hace tres, cuatro años nunca en su vida hubiese imaginado tener una cuenta, y en el momento están adentro, la pandemia lo que ha hecho es de verdad quitar todas las excusas, porque la mayoría de personas que estuvo, y más en Latinoamérica, que estuvieron confinados en sus casas por tanto tiempo, no le quedaba más que abrir su cuenta y entrar, ya sea para contactarse con sus familiares, con sus amigos, para estar atento a las noticias, o como tú decías Boris, para poder conectarse a los servicios en su iglesia, se recuerda al principio de la pandemia el año pasado, que la gran parte de los problemas que tenían los pastores era enseñarle a sus feligreses cómo usar Zoom, cómo usar Facebook, para que ellos pudieran entrar a conectarse, y eso de verdad que yo que trabajo con las redes sociales mucho, con lo que hacemos aquí en Ministerio Fligonier, me doy cuenta del auge que tenemos, o sea, podemos estar alcanzando dos millones de personas en Latinoamérica al mes, y gente que interacciona, gente que bajan la información que le damos, los recursos, gente que nos contactan por correo electrónico, que escuchan, por ejemplo, nuestro programa en armonía, y después nos contactan, esa interacción, todo está mezclado con el internet, con los teléfonos celulares, con Facebook y demás. Bueno, esta da para para ambas direcciones, Eduardo, el tema de que puede ser usado muy de manera muy muy buena internet, y también tiene de de bastante perversidad, por lo tanto, pareciera que es como cuando se habla de un cuchillo, ¿no? Que es amoral, depende del uso que se le dé, el bisturí, puede ser usado para salvar una vida, o para quitar la vida, por lo tanto, en esto también tenemos que que encontrar ese ese equilibrio, que muchas veces cuesta encontrarlo. Absolutamente, yo pensaba en esto, si me permiten el uso, como cada cada individuo, cierto, cada hermano en este caso, está o consumiendo, cierto, de lo que viene por internet, o también emitiendo hacia internet. Entonces, en esa, en eso, cierto, es que nosotros debemos actuar sabiamente, y estaba acá buscando este versículo, cierto, si bien tiene un contexto, pero el principio que subyace en el texto, pienso que es aplicable a todo lo que hacemos, incluido, cierto, esto del internet, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, 31, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, si podemos hoy día usar una aplicación en lo que estamos hablando, es que justamente, si yo voy a estar, tal como en el escenario de que yo voy a estar en las redes sociales, debo hacer un uso que corresponda, o que se corresponda con mi fe, cierto, de manera que mis intervenciones, mis comentarios, lo que yo voy a subir, cierto, sea para la gloria de Dios. Y tal como tú decías, Boris, ahí como consumidores, tenemos desde muy mala información, cierto, muy mala teología, hasta cierto, un material muy bueno, por ejemplo, el que el que produce, cierto, los ministerios ligonier, entonces está el abanico ahí delante de mis ojos, hablando, cierto, de la necesidad del discernimiento, entonces, de discernir todo ese material que está allí, y de y de y de ser guiado por el Señor, para para si yo voy a estar aquí, consumir lo que me edifica, por otro lado, si yo voy a estar emitiendo información, lo que yo estoy emitiendo también sea de gloria para el Señor. Bueno, planteas principios fundamentales para la vida en general, pero hablando específicamente de este tema, yo añadiría otro verso tan tan maravilloso como el que mencionas, ¿No? Efesios cinco quince al diecisiete, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y frente a esto de las decisiones, Emanuel, la verdad que reforcemos esa idea de que así como hay personas que tú hablas de una tremenda cantidad, porque si ustedes de hecho lo lo siguen haciendo, ¿No? Cuando cuando se podía las conferencias de Ligonier, me imagino que ustedes iban a terreno, ahí tenían que ya sea un recinto, un templo, un lugar, arrendarlo, la gente iba a alcanzar a cierta cantidad, pero hoy día exponencialmente alcanzan a una tremenda multitud, pero así como pueden compartir sana doctrina, hoy día se puede encontrar cualquier cosa que no tiene ningún asidero bíblico. Por lo tanto, esa eso de ser sabio, de andar sabiamente, es aplicable también a cómo escogemos qué canales, qué contenido podemos acceder. Correcto, sí, y lo que pasa es que, y decías algo al principio de cómo la gente satanizaba las redes sociales, es lo mismo que pasaba con la radio, que pasaba con la televisión, que era la caja del diablo, y luego eso mismo que la llamaba la caja del diablo, hicieron ministerios televisivos grandísimos. Entonces, es una cosa de que tú estás, el Señor provee la tecnología, provee los medios, así como al apóstol Pablo, le proveyó el papel y la tinta para escribir, a nosotros nos ha proveído en este tiempo lo que es las redes sociales, lo que es lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos cada uno en sitios distintos y conectados al mismo tiempo, y transmitiendo para que nos escuchen miles de personas a través de las ondas, a través de la radio, a través del internet y demás. O sea, eso es una bendición que nosotros muchas veces no le damos la importancia que debe tener. Imagínense ustedes al apóstol Pablo con internet, o a... o sea, porque como tú decías ahorita, o sea, cuando él escribía una carta y tenía que ir con un mensajero 1500 kilómetros, eso no llegaba en dos días allá. O sea, estábamos hablando que duraba tiempo, entonces me imagino que cuando le escribían a él lo mismo, si le estaban pidiendo oración por un enfermo, tal vez cuando Pablo lo llegaba, le llegaba la carta y le daba tiempo a responder y la persona estaba sana, hace tiempo, porque estamos hablando de semanas para que llegasen la información. Nosotros tenemos la información instantánea, tenemos en segundos, tú sabes, pasa algo ahora mismo a un presidente de cualquier país del mundo y en segundos todo el mundo lo sabe. Entonces, nosotros con ese, con esa oportunidad que Dios nos ha dado, ¿cómo utilizamos esto? Porque tú no puedes decir, bueno, yo no voy a usar eso porque ahí hay cosas malas, porque sí, es cierto, hay cosas malas, en la televisión hay cosas malas, en la radio hay cosas malas, y ustedes en armonía no le dirían a la gente, voten las radios, tiran a la basura porque hay muchas cosas malas. Es ilógico hacer eso, sino que Dios te da los medios y tú le pides al Señor sabiduría para hacer luz en medio de las tinieblas, las tinieblas de las redes sociales, las tinieblas de la televisión, las tinieblas de la radio. Entonces, esa sabiduría que Dios te da y cómo tú puedes entonces considerar las redes sociales, vamos a ponerlo de esta manera, como un campo misionero, donde tal vez tú no puedes, y menos ahora con todo lo de la pandemia, tú quizás no puedes viajar en una misión, tú no puedes ir a predicar a otro país o a otra ciudad, tú no puedes quizás verte con tus amigos de infancia, de escuela, con tus familiares que están en otras ciudades, pero esas personas te leen en tus canales de Facebook, de Instagram y demás. Entonces, ¿qué esas personas están viendo cuando te leen? ¿Están viendo a una persona que se está, que está metida de lleno en el mundo? ¿Una persona que vive quejándose? ¿Una persona que vive haciendo lo mismo que hacen las personas que no son creyentes? ¿O están viendo algo distinto en ti? ¿Están viendo una persona que tiene esperanza? ¿Una persona que en medio de sus pruebas tiene fe en que Dios está en control? ¿Una persona que está dándole gracias a Dios por la vida, que le está dando gracias a Dios por la salud, pero también que en medio de la enfermedad puede darle gloria a Dios porque nuestra esperanza no está en estar sanos o estar vivos aquí. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Entonces, eso es lo que te da a ti la oportunidad de ser testigo, de dar testimonio a personas que te conocen, que te quieren, que te aman y que están viendo un montón de gente posteando cosas en internet y están viendo que tú eres distinto. Entonces, cuando esa persona, en medio de su necesidad o en medio de su, vamos a decir, que tenga un problema o que no tenga esperanza, esa persona te va a buscar a ti. A mí me ha pasado muchas veces que gente me llaman, me contactan, gente que tenemos años que no nos contactamos, que trabajábamos juntos hace 10, 12 años, pero que estamos en Facebook y en el momento me llaman y me dicen, Manny, me está pasando esto. ¿Qué tú crees? Pero no es porque yo le estoy dando necesariamente con la Biblia en la cabeza todos los días, es porque ellos están viendo, ellos me conocieron anteriormente, sabían quién yo era anteriormente, y han visto un cambio. Entonces tú puedes ver, y eso es algo que lastimosamente para los cristianos nos es difícil el poder ser, mostrar y dar testimonio de lo que nosotros creemos o decimos creer cuando estamos en las redes sociales, porque se nos olvida que hay una multitud de testigos viéndonos, y entonces actuamos y decimos cosas como que estamos sentados en la sala de nuestra casa, y se nos olvida que lo que ponemos ahí, no sé si ustedes, cosa que a mí me gusta todos los días es que yo me meto a ver mi historial de años pasados, y yo usualmente leo y digo, oh señor, ¿por qué yo escribí eso hace siete años? O sea, ¿dónde estaba yo? Y le doy gloria a Dios porque me sacó de ahí, o porque me aclaró eso, porque ya yo no lo hago, o sea, tú ves tu crecimiento en santificación, en santidad, de acuerdo a eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar sabiamente nuestras redes sociales? no es para aparentar ser un santurrón, o para aparentar ser esta persona que tiene todo perfecto, y que esta persona que nada lo mueve, no, 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 es siendo, siendo real, persona real, ¿cómo tú puedes de verdad mostrarle a quien te está leyendo que tú eres diferente, que Dios ha trabajado en tu vida, que Dios está trabajando en tu vida? Bueno, planteas un tema muy interesante respecto a a la doble vida en el fondo, porque podemos tener una actitud entre cristianos y otra actitud con los amigos, una un lenguaje cristiano y un lenguaje en redes sociales, palabras que nunca diríamos en público, pero que nos atrevemos para decir lo que queramos, de cualquier tema, sobre todo en esta época en que la honestidad se ha malentendido, y se dicen unas barbaridades tremendas, sin filtro. Por lo tanto, como dice el, no es cierto, Santiago, que que la tentación viene de nuestros propios malos deseos que nos van seduciendo frente, cuando estamos solos, frente al teclado, frente al tablet, frente al celular, qué vamos, cómo nos vamos a comportar, y aquí encontramos una serie de cosas, Eduardo, respecto a qué escribimos, cómo lo hacemos, qué fotos subimos, fotos que son insinuadoras, de mujeres cristianas, de hombres cristianos, qué cosas subimos, qué cosas vemos en nuestra intimidad también, es decir, esto da para muchos temas, pero este tema de la doble vida plantea que debemos ser íntegros, que debemos ser plenos, completos, maduros, es el desafío, tanto lo privado, como lo público, y en redes sociales. Absolutamente, me acordé de un, de una historia que contaba un pastor, y me se me quedó grabado por esas cosas, él decía que un joven fue al servicio militar, acá en Chile, hace años, duraba dos años, el servicio militar, y cuando volvió a la iglesia, el pastor le pregunta, ¿cómo, cómo te fue, digamos, ¿cómo te fue, Juan, en tu servicio militar? Me fue muy bien, pastor, muy bien. Nadie se enteró que yo era cristiano. Entonces eso, esa, esa historia, ¿cierto? Tristemente, tristemente, muchas veces también la podemos ver nosotros en esto de internet, ¿cierto? Cuando podemos tener aparente una vida, como decía Emanuel, ¿cierto? Una vida, una vida que refleja a Cristo fielmente, no es una vida exenta de dolor, ¿cierto? Pero siempre buscamos ver a Cristo en toda situación, ¿cierto? Por resumirlo de alguna forma. Y entonces la necesidad, ¿cierto? De buscar esa coherencia, esa consistencia. Y otra cosa que se hace muy necesario en esto también del internet, fruto del espíritu, ¿cierto? Es el dominio propio, el dominio propio, para poder estar frente, ya sea a tu pantalla o a tu celular, ¿cierto? Y ejercerlo con sabiduría, tal como hemos puesto a la temática de hoy día, de manera tal que mis comentarios, ¿cierto? O mis respuestas, es cotidiano ver fuertes discusiones en las redes sociales, por ejemplo, en temas doctrinales, de hermanos que se envisten unos a otros. O sea, esa conversación, ¿cierto? Que muchas veces busca solo ganar o tener la razón, es una conversación que exponemos a todo el mundo, y que finalmente no edifica mucho, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos que ir desde lo más, eso es un poco un detalle, ¿cierto? Cosas muy específicas. Pero tenemos que pedirle al señor que nos dé sabiduría en ese sentido, sobre todo las personas más jóvenes muchas veces, que les gusta, ¿cierto? De tener siempre la razón, son poco disipulables, y en ese sentido son capaces de dar todo el conocimiento que tienen, y muchas veces eso no está edificando a nadie. Así es. En ese sentido hay que ser súper sabios en el comportamiento que tenemos. Sí, lo que nos pasa muchas veces es que las redes sociales, el internet, saca lo peor que hay en nosotros, así como decías Boris y Santiago, que el pecado surge de la concupiscencia de lo que hay dentro de ti. Tú te inhibes y crees que puedes decirlo cualquier cosa, porque tú no estás viendo la cara a la gente. O sea, hay cosas que tú escribes en las redes sociales que tú nunca se la diría a alguien de frente. Pero como tú estás en tu teléfono, como tú crees que tú tienes la razón, como tú quieres, acuérdate, tú tienes un público, y eso pasa mucho en los foros, tú tienes un público que te está viendo pelear, y al cual tú quieres que vean lo inteligente que tú eres, y quieren que, quieren, quieres que te vean ganar. Tú no quieres pasar vergüenza en ese foro. Entonces tú empiezas y se te olvida que tú eres cristiano. Empiezas a arremeter y arrebatar cosas que tú nunca harías en una reunión de iglesia, que tú nunca harías en una reunión familiar, que tú nunca harías en una reunión de amigos. Pero en las redes sociales, como tú estás solo, te inhibes y empiezas a decir, y eso pasa en religión, pero también pasa en los deportes, pasa en política. O sea, yo he visto cristianos metidos en conversaciones y en, y en debates políticos, y en debates deportivos públicamente, que yo digo, señor, pero ¿qué pasó aquí? O sea, todo menos Cristo. O sea, una cuestión de tú, de sentirte superior y de sentirte alabado por los demás, y de poner, que demostrar que tú tienes la razón, que tú eres el mejor en lo que tú estás haciendo, que no hay nada de testimonio cristiano. Y es un problema serio, o sea, es como, no sé, a veces, a veces tú le puedes decir a él, oye, muérdete la lengua antes de hablar. En este caso, muérdete los dedos antes de escribir. O sea, y me pasa, y yo, señor, controla, y yo me agarro la mano para no decirse de la cosa. Y me ha pasado a veces que he querido decirle algo a alguien, y lo que hago es que se lo digo por interno. Claro. O sea, yo, en vez de decírselo en público, yo digo, bueno, yo conozco a esta persona y se lo digo por interno. Yo no tengo que hacer ese show público para que todo el mundo vea que yo tengo la razón y que fulanito está mal en lo que está diciendo, y yo lo tengo que corregir. O sea, es algo que lamentablemente se ve mucho en las redes sociales, y nosotros como cristianos tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que pedir al Señor, al Espíritu Santo que nos controle, que nos ayude a controlar y a entender que hay una nube de testigos, de gente que nos está viendo, que nos está leyendo, que están analizando nuestro comportamiento y que nos ven los domingos levantando la mano y diciendo aleluya, gloria a Dios, y después de lunes a sábado nos ven en las redes sociales, haciendo de todo, menos dan un testimonio de lo que decimos que somos. Esto del dominio propio, el de negarse a uno mismo, cuesta, y la verdad que antes era más fácil enganchar con discusiones de diferente naturaleza política, doctrinal, y la verdad que cuando uno ve los resultados no edificaban para nada, se creaban polos, es decir, al final como que ninguno gana, todo se mantiene en su posición. Exacto. Y al final, y hoy día también me pasa esto de morderme los dedos porque dan ganas de escribir cosas o de responder cosas, y muchas veces el no hacerlo, uno tiene que luchar contra nuestra propia naturaleza que quiere decir cosas, en el caso como pastor, la alta responsabilidad de guiar a una iglesia y después estar predicando, pero que estoy escribiendo en mis redes sociales, tiene que ser de una misma línea, pero no porque sea pastor, todo creyente es responsable frente primeramente a su señor, pero también frente a esta nube de testigo que tú estabas hablando. Por lo tanto, esto requiere madurez, y muchas veces también hay que hay que ir guiando desde desde las cosas que son básicas, por ejemplo, cuando en las redes sociales de de las congregaciones, uno muchas veces tiene que explicar hasta con con peras y manzanas, por favor, no envíe cadenas, no envíe esto, no es esta red social de nuestra iglesia, no es para discutir posiciones políticas, muchas veces hemos tenido que hacer un pequeño decálogo de de actitudes para tener una red social cristiana de la congregación, de la forma más sabia para el uso de la iglesia en este caso, pero hay momentos en que tenemos que poner también ciertos parámetros, Eduardo, por una cuestión de hay hermanos que quizás no necesitan eso porque están con madurez, pero hay otros que quizás tenemos que guiarles. Absolutamente, absolutamente, y y pienso cierto que la manera más comprensible de poder dar algunos parámetros, como tú decías, Boris, es un poco lo que decía Emanuel también, que si yo no soy capaz de decirle algo a alguien en la cara, también tenga ese mismo filtro a la hora, cierto, de escribir, y probablemente escribiríamos o responderíamos o nuestras interacciones bajarían bastante su nivel, cierto, de error, porque tras la pantalla, cierto, nos desinhibimos, como decía recién, y de ahí, cierto, es la importancia de que también en esto, cierto, la palabra del señor también debe normarnos, no es que internet sea una especie de vida paralela donde ya no somos cristianos, no, la palabra del señor, cierto, es nuestra norma de fe y de práctica en todo, hoy día nosotros viviendo en este siglo, ese todo también incluye esto de las redes sociales, de ahí, cierto, la necesidad que todos nosotros los cristianos, desde el pastor, hasta el último hermano que integró la congregación, vemos buen testimonio, vemos buen testimonio de Cristo en todo lo que estamos haciendo, y es obvio que ese todo también incluye mi interacción en las redes, no sé qué piensas tú, Emanuel. Sí, es tal como lo dices, o sea, cómo tú puedes ser el mismo en todo, donde quiera que esté, a mí me ayuda bastante mis hijos, tengo una niña de 19, una de 18, un varón de 14, otro de 6, ellos leen lo que yo escribo en las redes sociales, entonces cuando ellos ven lo que yo escribo, lo que yo publico, y después me ven a mí en la casa, o me ven en la iglesia, o me ven en mi interacción con ellos, yo quiero que yo vean a las mismas personas, no quiero que vean, que diganme acá, pero este que yo veo en las redes sociales es otra persona, y lamentablemente eso pasa mucho, o sea, cómo, a mí me ayuda mucho eso de poner, dar testimonio a mis hijos primero, que son los que Dios me puso aquí, los que en realidad, o sea, yo puedo levantar las manos, puedo cantar, puedo decir lo que sé en la iglesia, puedo ir a predicar a muchísimos sitios, pero si yo no vivo eso en mi casa, ellos son los primeros que me van a decir, papi, es un hipócrita, entonces, si ellos pueden dar testimonio de que lo que yo proyecto fuera, es lo que ellos ven en la casa, entonces yo creo que eso, creo que es lo que Dios está pidiendo de mí, o está pidiendo de nosotros, entonces, creo que eso, los que tienen hijos deberían usarlo como parámetro, o los que tienen esposa, los que tienen padre, o sea, tu familia, los que viven contigo, esas personas, tú le estás dando el mismo testimonio que lo que ellos ven en las redes sociales, porque se nos olvida, es que nos inhibimos y empezamos a actuar de una manera bien extraña, es como si fuéramos bipolares en las redes sociales, y decimos y hacemos y mostramos cosas que en realidad no son, y pasa interesante, porque yo he conocido mucha gente en las redes sociales, y es de lo difícil que se nos hace, porque ese era yo antes, testificarle Jesús en las redes sociales, podemos hablar de política sin ningún problema, podemos identificarnos con nuestro equipo de fútbol sin ningún problema, podemos decir a un colombiano que Chile es el mejor país del mundo y que Colombia no sirve, podemos decir que mi plato favorito es el mejor, que mi restaurante es el mejor, podemos decir, pero cuando llega el punto de hablar de Jesús, nos cagamos todos, o sea, es como que es un miedo, o pecamos de muy respetuosos, y muchas veces, porque me pasó a mí, lo que pasa en realidad es que tú no estás seguro de lo que tú crees, tú en realidad tienes, no has experimentado la gracia de Dios, y tienes miedo al rechazo, porque tú no estás seguro de lo que tú crees, entonces tú no quieres que la gente piense que tú eres un loco, porque tú hablas de Jesús, tú no quieres que la gente piense que tú eres un, una persona retrógada, un retrógada porque tú hablas de actividades de tu iglesia, o tú no crees, tú no quieres, pero no te importa que la gente te vea haciendo y deshaciendo en cualquier otro tema, pero cuando hablas, cuando viene la religión, tú no te metes en eso, y esa es una manera en la cual nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque si Cristo en realidad es el centro de nuestra vida, nuestras redes sociales deben dar fe y testimonio de eso, es imposible que mi red, siendo yo cristiano, esté llena de fotos de comida, que esté llena de viajes a la playa, que esté llena de fútbol, que esté llena de esto, y que Jesús no aparezca por ahí, y lamentablemente se ve mucho eso en las redes, y yo, y me pasó a mí, o sea, lo estoy diciendo por experiencia, no fue hasta que yo me di cuenta en realidad, de que mi miedo era el ser rechazado por la persona, el que mis amigos de la escuela pensaran que yo era un loco, o que mis familiares que no son cristianos pensaran menos de mí, porque yo hablara de Jesús, me inhibía, yo no podía escribir, pero cuando eso cambió, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú en realidad vives el evangelio, ya te no te da miedo, porque tú estás hablando de lo que tú, de lo que tú amas, estás hablando de esa persona que es el centro de tu vida, de aquello por lo cual, del evangelio, tu vida da vueltas alrededor del evangelio, y tiene que salir públicamente en algún lado, lo que tú sientes, lo que tú crees, lo que tú vives, lo que tú amas, sin miedo a que te rechacen, porque de verdad, es que están, yo anteriormente era fanático, y lo pongo de esta manera, yo era fanático del deporte anteriormente, no del fútbol, porque en dominicano no jugamos fútbol, sino era más béisbol y otras cosas, pero no me importaba decir y gritar por mi equipo, y no decía nada de Jesús, pero esa, 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 cuando tú ves para los mundiales, o para la olimpiada, la cantidad de pleitos que se arma en las redes sociales, por algo tan insignificante como un deporte, donde es un montón de dinero moviéndose y de política que en realidad a ti no te, no te afecta directamente para nada, y no te importa hablar de eso, y no te importa decir que tu equipo es el mejor, sin importar que tú estás ofendiendo a medio país, o a medio continente, no te importa, porque tú amas eso, porque tú estás metido de lleno en eso, y dónde está Jesús entonces, que yo no estoy hablando de salir a darle con la Biblia por la cabeza a la gente en las redes, porque hay un grupo que hace eso, y eso está mal, yo no estoy hablando de eso, no es el de estar ceremoniando a la gente, y mandando para el infierno a la gente, de eso no se trata, estoy hablando de que tu vida refleje, así como cuando yo me junto a comer con un amigo, cuando voy a casa de mi mamá, cuando yo escribo en las redes, cuando yo interactúo en las redes, esa persona vea que hay algo diferente en mí, que Jesús de verdad vive, mora en mí. Amén. La verdad que nos bendice el poder conversar estos temas, porque todos estamos expuestos a a tener momentos en que actuamos bien, pero otros veces no, y necesitamos que nos llame la atención, que nos corrijan, y creo que tenemos que tener ese espíritu enseñable, porque ninguno de nosotros es perfecto, Pablo decía, no es que lo haya alcanzado, sino que sigo, sigo creciendo, sigo alcanzando, me sigo proyectando hasta llegar a la meta, así que de seguro todos tenemos que aprender estas lecciones para poder honrar, glorificar al Señor a través de nuestra interacción con redes sociales, que es el tema de hoy día, el conducirnos sabiamente, y decimos que hemos planteado que se puede usar sabiamente cuando veíamos algunas algunas cosas, ¿no? Tú, Eduardo, hablabas de el pasaje que hablaba de que lo que hagamos glorifica a Dios, que lo que digamos, lo que escribamos glorifica a Dios, que sea de edificación, que no sea para estar peleando, Emanuel nos habla de que sirva para dar testimonio también de Cristo Jesús, esto no anula a que podamos compartir, porque básicamente al comienzo, ¿no es cierto? La red social es justamente eso, nos comunicamos con nuestros amigos, algunos se ufanan de tener miles, millones de amigos, como por ahí algún cantante alguna vez dijo, ¿no? Pero bueno, otros... Hace como Eduardo, como Eduardo, que él los cuenta por millares. Otros que se filtran, ¿ah? De repente no queremos que todas las invitaciones uno va filtrando, pero básicamente uno puede compartir de lo que haces, de algún viaje, o de alguna actividad. En eso no hay, pienso que no hay, no hay complejidad en cuanto a exponernos. A mí me encanta subir fotos de comida. Claro. Lo sabemos. ¿Qué estamos comiendo? Pero el tema es... El tema es perder el equilibrio. El tema es perder ahí un poco lo que dice la escritura cuando allá habla, ¿dónde que está esta palabra, no es cierto? Que está acá en Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Es decir, perder el equilibrio es fácil y tener esa cordura, Eduardo, a la que Dios nos llama para andar seviamente. Sí, sí. Y ahí volvemos a cosas que hemos hablado en otros programas, que es el pecado, ¿cierto? El Señor nos ha libertado de la condena del pecado, del poder del pecado, pero en nosotros aún hay remanente del pecado. Y ese es el que nos lleva a actuar orgullosamente. Y orgullosamente nosotros ofendemos, creemos tener siempre la razón. Y si hay un ejercicio que en lo personal trato de hacer, obviamente nunca lo hacemos del todo bien. Pero es cuando yo he sostenido una posición respecto de algo en la red social, y después de esa posición, ¿cierto? Yo estaba equivocado con la misma convicción que la defendí. Debiese ser bueno que yo también reconozca el error. Y me pasó estos días, nosotros volvimos estos días a congregarnos. Y un equipo se echó a perder una mesa de sonido. Y yo lo primero que pensé, ¿sabes? Esto lo echó a perder a alguno de los muchachos, dije yo. Voy a preguntar si se cayó el equipo o algo así. En ese momento, y después pensando mejor, ellos me dijeron que no. ¿Y saben quién rompió el equipo? Yo. Yo fui el que lo rompí. Y después me di cuenta cómo lo había hecho, tratando de embalarlo, le admití tan fuerte que se rompió. Entonces yo le dije, muchachos, bueno, yo nunca los culpé ni nada. La idea era saber y mandarlo a reglas. Pero eso mismo también debiese suceder con nosotros. Cuando muchas veces rompemos, ¿cierto? En sentido metafórico, las sensibilidades de otros hermanos, las apreciaciones de otros hermanos. Y luego nos damos cuenta que estamos equivocados. Ese es un ejercicio, no solo en el internet. Ese es un ejercicio de vida, ¿cierto? Pedir perdón, reconocer que nos equivocamos, reconocer que no lo sabemos todos, reconocer que hay muchas personas que saben mucho más que yo. Y cuando yo estoy frente a ellos, mi deber es tomar apuntes, aprender. Y en ese sentido, ¿cierto? Debemos ser humildes y debemos mantenernos en humildad en la vida. Y ojalá podamos tratar de transmitir esto. La vida, ¿cierto? Hoy día, prácticamente para un mayor porcentaje de hermanos de la fe, contiene esto de las redes sociales. Entonces yo creo que si logramos al menos establecer eso como principio, algo habremos aportado con esta conversación. Amén, amén. Y como dice Pablo en Colosenses 3, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. O sea, todo lo que tú haces, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Nosotros como cristianos somos representantes de Jesús en la tierra. O sea, se nos olvida eso, que nosotros fuimos comisionados para llevar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y mucha gente va a conocer a Jesús o no va a conocer a Jesús por culpa de nosotros, si lo ponemos de esa manera. Porque ellos lo que van a ver es al Cristo que nosotros decimos, en el cual nosotros decimos creer, y como nosotros actuamos, da testimonio en realidad si ese Cristo transforma. Y se nos olvida eso, que nosotros es una carga que tenemos, en realidad, de ser representantes de Jesús. Las redes sociales se pueden ocupar para el bien, por supuesto que sí. Estamos teniendo telemedicina, estamos teniendo cultos online, estamos teniendo la interacción con nuestros hermanos que están en otros lugares, como ahora podemos tener esta conversación, podemos orar juntos, podemos hacer consejería, hay muchas cosas que se le puede sacar provecho, conferencias, retiros, muchas cosas en este tiempo hemos echado mano a la tecnología y se puede usar bien. Hay un lado perverso de esto, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando en el contexto cristiano, hay peligros. ¿No puede ver mi esposa libremente? Obviamente que sí, no tengo nada que ocultar, o no debería ningún cristiano tener nada que ocultar en cuanto a su historial de internet, en cuanto al contenido de su Facebook, con quien conversa, con quien comparte el WhatsApp o el Telegram o lo que sea, porque así como si son las once de la noche, la una de la mañana, y yo estoy conversando con, oculto, que mi esposa no sepa, conversando con otra mujer, es algo inapropiado absolutamente. Se ha llegado en algunas, en algunos lugares se han reportado una cantidad de divorcios acerca de adulterio virtual, es decir, estas son cosas que están ocurriendo en este tiempo, y que debemos prestar atención para poder hacerlo sabiamente, cuidado con escudarnos, no es que estoy ministrando, orando, cuando muchas veces hay pecado detrás de eso, y lo tratamos de ocultar. Así que esto también hay, el enemigo es tan astuto, y tenemos que también enseñar estas cosas con todas sus letras, Emanuel. Sí, y se nos, o algo que tiene siempre pendientes, que Dios es omnipresente, y muchas veces nosotros, cuando estamos solos, creemos que no estamos ofendiendo a nadie, y que estoy entre, que esto soy yo solo, y que nadie lo va a ver, que nadie se va a dar cuenta, y me pasa que pienso, oye, es verdad, yo estoy solo, pero el Espíritu Santo está en mí, Dios está aquí, Él lo está viendo, y no es que tú eres perfecto, tú pecas, pero cuando tú recuerdas, tienes su pendiente que Dios sí te está viendo, es más, Dios conoce tu pensamiento, es que no podemos engañarlo, porque muchas veces estamos tratando de hacer una pantalla, decimos nosotros adiós, y envolvernos nosotros mismos en este regalo precioso, y se nos olvida que Dios conoce las miserias de nuestro corazón, si tenemos en cuenta que Dios está ahí, en esos momentos oscuros, donde yo estoy solo con mi teléfono, o donde estoy solo en una habitación de un hotel, en la televisión, y demás, pecaramos menos, no estoy diciendo que vamos a parar completamente de pecar, porque eso es imposible aquí, en esta carne, pero pecaramos menos, si tuviéramos pendiente de que no es a mi esposa, y a mis hijos que yo estoy ofendiendo, es a Dios mismo. Así es, Eduardo, otra de las aristas que trae este tema de las redes sociales, es la enfermedad, la adicción a redes sociales, la compulsión de estar revisando el celular a cada rato, y posiblemente algunos tengamos algo de aquello, sin darnos cuenta, nos transformamos en, necesitamos el teléfono en cada momento, y necesitamos pedir al Señor que toda clase de esclavitud, de cualquiera que sea, esta incluida, el Señor nos libere. Absolutamente, sí, es en menester, y claro, caemos muchas veces en eso, cuando estamos, cierto, involucrados, de manera de ofrecer material, incluso material que es de edificación, también pasa mucho, y debemos actuar sabiamente en ese sentido, cierto, estableciendo también límites que nos ayuden a distribuir nuestro tiempo, yo siempre digo, cierto, a veces nosotros tenemos tiempo para muchas cosas, pero para lo que dice relación con el Señor, no, con esto pasa lo mismo, cierto, tenemos tiempo para estar en las redes sociales, pero muchas veces para, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para estar en oración con Dios, o leyendo la palabra, cierto, y eso debe ser puesto en balanza, y debemos ser lo suficientemente honestos, cierto, y si estamos en ello, pedirle al Señor también que nos ayude, e ir en esa dirección, cierto, no solo pedirle al Señor ayuda, y como que las cosas mejoren, ir en esa dirección que el Señor nos está indicando, de modo que vivamos para gloria del Señor en todo, sobre todo, cierto, en el uso del tiempo, porque el tiempo es un regalo que Dios nos hace, y ese tiempo debe también ser bien utilizado, como decía un profesor, todos tenemos un periodo de tiempo que Dios nos ha dado, y en ese periodo de tiempo tenemos una gran obligación, una gran demanda delante del Señor, que es ser fieles, que es glorificarle, y eso es una tarea magnífica, cierto, que nos sobrepasa, pero a la cual Dios nos ha llamado. Estamos ya casi casi finalizando en esta charla, Emanuel, algunos otros conceptos que nos quieras agregar acerca de este sabio uso de redes sociales, hemos hablado acerca de lo personal de la vida de iglesia, en redes sociales públicas, en mensajería interna, es decir, hay todo un mundo de posibilidades para hacer las cosas bien, o para pecar, para hacer las cosas afuera de la voluntad de Dios. Sí, es como decíamos, como hemos dicho ya, o sea, es inevitable que estamos en una época, en una era digital, muchas veces se dice que el que no está en las redes, en realidad muchas veces no existe, y es que es todo el mundo, o sea, yo, mi papá, yo veo a mis tíos, personas de edad avanzada metida en las redes, pero veo también a niños, y son todas las edades, y cada edad tiene un, en inglés es un challenge, o tiene una dificultad, o tiene que pelear con ciertas cosas, porque a veces yo veo a mis propios hijos peleando con la manera, por ejemplo, en que los jóvenes, y que la, y que la, el media, y que Hollywood, y que la cultura, los quiere, los quiere hacer sentir menos por sus creencias, y es verdad, por lo menos aquí en Estados Unidos, es bien duro para un jovencito de 16, 17, 18 años, decir que es cristiano, porque es demasiado el ataque que hay en su contra en las redes sociales, o sea, todo en las redes sociales, de las figuras públicas y demás, es a favor del homosexualismo, a favor del aborto, a favor de esto, del otro, un montón de cosas que en realidad van en contra de lo, de la fe cristiana, y es muy difícil para, para esto, o sea, los que tenemos hijos, o sea, los padres que tienen hijos en edad, que son adolescentes, tienen que tratar de entender y buscar información de qué está pasando en las redes sociales, porque tú puedes perder a un hijo fácilmente en las redes sociales, o por culpa de las redes sociales, entonces, no le puedes, va a ser muy difícil prohibirle el que lo, el que usa las redes sociales, pero cómo tú puedes guiarlos a que, a que, a que pueda dar testimonio en las redes sociales a sus amigos, o a que no se meta en discusiones, yo tengo uno de mis hijos es muy, le gusta mucho argumentar, y él se mete en conversaciones directas con amigos en chat, conversaciones sobre teología, y cosas fuertes, y me mete a mí, me hace preguntas, y además yo le digo, mira, muy bien, directo con él, en un chat privado, pero no te pongan las redes sociales a hacer eso, porque, de verdad, o sea, y cómo tú puedes educar a tus hijos, o sea, es un challenge, o una dificultad, un desafío que tenemos, como padres, un desafío que tenemos, y ya con las personas mayores, es otro desafío, porque hay muchas personas mayores que caen, que les roban sus, su identidad, que les roban dinero, y demás, a través de cadenas en WhatsApp, y cosas, o gente pidiéndole dinero, o gente haciéndose pasar por otro, o sea, es un asunto bien interesante, para nosotros como líderes, como pastores, gente que, o que somos padres, o que somos hijos, como nosotros el Señor nos puede guiar a poder estar ahí, para nuestros hijos, para nuestros padres, para los feligreses de nuestras iglesias, para nuestros amigos, o sea, no te puedes desconectar y decir, no, yo no quiero nada con las redes sociales, porque al fin y al cabo, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de consejería, una oportunidad de brillar la luz de Cristo, una oportunidad de ayudar a gente que no tienen la capacidad, o ya sea una capacidad intelectual, una capacidad de estatus espiritual, para poder manejar las cosas que se están enfrentando en las redes sociales, o el internet en general. Muchas gracias, Emanuel, por compartir con nosotros en esta oportunidad, siempre interesante, en este tema apasionante de tecnología y redes sociales, Dios te bendiga, gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, de verdad, un gusto. Un abrazo, bendiciones. Gracias por la invitación. Amén. 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 Amén.